Grave es la situación de los profesionales de la salud en la provincia de Mendoza. Grave porque están colapsados, porque son víctimas de políticas de salud de muchos años donde los cargos fueron suprimidos de la gente que se jubilaba y en algunos casos reemplazados por prestaciones y contratos que aún no se ha logrado pasar a planta desde el año 2005. Grave es la situación de las especialidades críticas que venimos diciendo que hay que hacer una política especial para este recurso humano crítico porque se encontraban acéfalas las residencias, como por ejemplo de terapia intensiva. Grave es la situación de los hospitales, como por ejemplo el NOTI que ahora se va a ver exigido, súper exigido y con una decisión desde el punto de vista unilateral sin consulta a los jefes de departamentos ni de servicio de que van a tener que observar toda la población infantil de Mendoza y no saben con qué recurso humano, lamentablemente. Por ello, ayer tuvimos una reunión con la Comisión de Salud de Diputados para plantear esta falta de diálogo y de poder intervenir en las decisiones. Nosotros ya hemos hablado muchas veces y hemos pedido participación ya que somos el gremio que representa a los profesionales de la salud de Mendoza y que son los que saben cómo enfrentar esta pandemia. Por lo tanto, el miércoles próximo vamos a hacernos escuchar. Vamos a hacernos escuchar con una caravana que llamamos del chaquetazo porque vamos a marchar desde los caballitos de Marley hasta la Casa de Gobierno mostrando nuestras chaquetas, nuestras chaquetas de profesionales de la salud de que realmente no hemos sido escuchados, de que queremos exigir ya el pase a planta de estas 2.000 profesionales que están totalmente precarizados poniendo su cuerpo y exponiéndose a una enfermedad muy complicada sin una RT que se vaya a hacer cargo si quedan con alguna lesión o patología. También queremos que se les dé prioridad en la atención si realmente se llegan a enfermar. Si hay una cama o si hay un respirador debe ser para un trabajador de la salud en el caso de que haya que regir. Hay que priorizar a los trabajadores de la salud porque son los que van a poder dar respuesta a la población. Si no están ellos, no hay respuesta a la población. El miércoles próximo a las 12 del mediodía nos encontraremos para marchar y para exigir condiciones laborales y salariales como se lo merecen nuestros trabajadores.